¿Qué tal chavos? Bienvenidos a este episodio 20 de la serie Diseña como Experto y en esta ocasión quiero hablarles un poquito de los métodos de automatización de diseño primero que nada déjenme les digo que esto pues es mi fuerte y es prácticamente de lo que vivo entonces cualquier duda o cosas así que quieran preguntar pueden dejarme su comentario aquí abajito en la sección de comentarios nomás que sepan que por ejemplo si tienen alguna duda de que oye puedo hacer esto pues a lo mejor nomás te respondo si, si se puede o no, no se puede pero si ya me preguntas de que oye mira tengo este proyecto que me encargaron de la escuela o que me encargaron del trabajo y pues tengo que hacer esto y esto y esto pues bueno que sepas que todo eso como ya es de lo que yo vivo pues todo ese tipo de consultas pues ya lo manejaría como asesoría y ahí lo que podemos hacer es programar horas de asesoría y bueno nomás que sepas que cobro 500 pesos por hora de asesoría de estos temas entonces si de repente me preguntas algo o sea pues te voy a responder no no soy gacho pero pues vivo de esto entonces pues bueno que sepas que ya cualquier cosa más a fondo pues ya hay que ponerle números y también si en tu empresa donde trabajas tienen algún proyecto donde involucra en esto de automatización de diseño pues me puedes contactar y pues ya vemos vemos que se puede hacer y ya sea o que dé las asesorías para que ustedes lo puedan hacer o pues que yo haga la automatización como tal y pues bueno ya dependiendo de eso pues ya le vamos poniendo también un costo al proyectillo entonces bueno nomás por si se ofrece en fin entonces te los voy a ir mencionando y también voy a tratar de hacer un ejemplo sencillo de algunos excepto del último ahorita ves por qué pero bueno vamos a hacerlo rápido para no tomar mucho tiempo ahorita ya después iré explicando en algunos videos más adelante pues bueno ya más a detalle pues de cada uno de estas herramientas de automatización en fin bueno entonces primero que nada vamos empezando con lo que es el programador de tareas pues algo bien básico me voy a ir como que de mayor a menor o más bien de menor a mayor en cuanto a complejidad el programador de tareas pues es algo que te permite pues convertir archivos actualizar archivos imprimirlos al final es una herramienta pues muy gráfica como por ejemplo para convertir todos los archivos que tienes a la versión más reciente de Solidworks esto te ahorra tiempo a la hora de abrirlos porque pues ya no los tienes que volver a convertir después o dejar algún proyecto que se esté haciendo algún análisis o crear los dibujos o bueno se pueden hacer varias cosas entonces es una herramienta pues yo diría que bastante intuitiva y sencilla de utilizar entonces bueno esa es una y es como la más facilita otra es la librería de operaciones donde tú puedes guardar como tal una operación por ejemplo algún corte alguna no sé alguna saliente o alguna cosa que de repente sea muy repetitivo tú lo puedes guardar como una librería imagínate como una rosca por ejemplo una rosca para un tornillito o sea tú puedes guardar como tal pues la herramienta que o la operación para hacer ese tipo de roscas que no hace falta porque pues ya hay una herramienta de rosca dentro de Solidworks que te lo automatiza pero bueno es por poner un ejemplo entonces tú puedes ir guardando operaciones que sean frecuentes en una biblioteca de operaciones ya no más para estar utilizando aquí en este caso que estoy mostrando es para lo que es de trabajo de lámina pues no que se pueden guardar lo que son embutidos o cortes o cosas así pues ya no más como para arrastrarlo y que se vaya haciendo la operación también está lo que son la parte de ecuaciones donde ya dentro de Solidworks vas generando pues como tal ecuaciones o sea fórmulas sumas restas raíces cuadradas o un montón de cosas como para ir relacionando valores entre sí de que yo quiero que de esta figurita pues el diámetro de este círculo sea la mitad de largo o que sea tres veces esto o también condicionar que existan operaciones de que por ejemplo en una mesa si la mesa excede de una cierta longitud pues que se ponga una tercer pata y si no pues que sean nomás dos patas se pueden hacer varias cosas así y eso con ecuaciones también está la parte de configurar operaciones que es como una especie de tablita integrada dentro de Solidworks donde ya pues tú vas poniendo las medidas que quieres controlar y la versión que quieres generar de esas piezas y pues ya nomás decirle qué medida va a tener X versión similar a esto lo que son tablas de diseño que las tablas de diseño son tablas de Excel en medidas directamente dentro de Solidworks y aquí tiene las ventajas del relleno automático de celdas de Excel además de de todo lo que son pues todas las fórmulas sabidas y por haber en Excel incluso puedes generar tablas dinámicas meterles macros puedes hacer un montón de cosas o sea todo lo que sepas hacer en Excel lo puedes traer aquí dentro de Solidworks también está lo que es el Configuration Publisher que es este va de la mano con las tablas de diseño tiene que existir una tabla de diseño previamente para poder sacar ventaja de esto y esto lo que te permite es que ya a la hora de que arrastras un ensamble o un subensamble dentro de otro ensamble principal este es como una especie de formulario que ya te va preguntando pues bueno que tamaño quieres que por ejemplo en el caso de este gabinete pues cuantas puertas va a tener o cuantas bisagras y bueno todo esto obviamente tú se lo debiste haber dicho desde la tabla de diseño pero bueno ya a la hora de que lo estás insertando en vez de estar buscando que de todas las versiones necesitas tú del gabinete pues ya nomás vas filtrando pues según tamaño según capacidad o bueno según otras cosas el DriveWorks es otra herramienta esta si es viene ya integrada con SolidWorks lo que es el DriveWorks Express que es una herramienta bastante útil también bastante potente esto lo que te va haciendo es que te va creando archivos nuevos con las especificaciones que tú le vayas diciendo aunque también existe lo que son los programas digamos completos que es DriveWorks Solo y DriveWorks Pro si mi memoria no me falla y pues bueno eso ya son aplicaciones completamente personalizables a la medida de lo que necesita la empresa y pues es para hacer prácticamente todo lo que quieras hacer todas las piezas actualizar todos los dibujos o sea todo todo lo que necesites poder automatizar también lo que son macros estas macros pues como en casi cualquier otro programa de Windows lo que hace es que grabas pasos que vas utilizando para hacer las piezas y estos pasos ya después los puedes editar pues como como programación con Visual Basic al final esto todo esto es Visual Basic entonces ya aquí en macros ya puedes pues guardar los pasos no sé para hacer una pieza y luego ya nomás aquí hacer una alguna modificación o algo para que se genere automáticamente pues alguna pieza igual pero ligeramente diferente o sea bueno igual pero que puedas controlar algunas medidas y de la mano con macros y que creo que es el nivel de complejidad más alto es las APIs que le llaman que al final de cuentas son programas hechos a la medida también en Visual Basic que pues esto si ya te controla absolutamente todo lo que tú quieras todo de todo lo que tú quieras o sea si Solidworks hay una función que tú necesitas y que no la tiene pues tú se la puedes inventar crearlo como una API y ponerlo allí me ha tocado ver APIs desde por ejemplo una que tengo yo es la revisión de los archivos más que nada con mis alumnos de la carrera para ver que no no hagan trampas otras APIs es por ejemplo no sé generación automática de listas de cortes de ¿cómo se llaman? de estructuras para sacar el desglose de todas las estructuras que se van a utilizar las medidas cuántas cuántos tramos de 6 metros de PTR de 2 pulgadas se van a necesitar para determinar la estructura en fin se pueden hacer todo lo que todo lo que quieras lo que se te ocurra y te imagines con APIs en fin vamos a hacer unos ejemplitos rápidos voy a hacer casi de todo menos de APIs ¿por qué? porque no es mi fuerte la verdad mi fuerte no es la programación esto yo no lo hago cuando yo necesito algo así le hablo como los de como los del History Channel le hablo al experto en APIs para que me haga las APIs que necesito mi experto es Víctor Gómez de la ciudad de Querétaro entonces cuando necesito algo así lo busco lo busco este compa en fin vamos a ver algunos ejemplitos entonces bueno empecé con lo que es el programador de tareas este bueno está acá en Windows bueno programador de tareas de Solidworks entonces pues algo sencillito pues decirle por ejemplo que todos los archivos los convierta a la nueva versión o que importe archivos que exporte archivos para no sé aquellos archivos hechos en no sé en Inventor pues que los importe para acá y los convierta a formato de Solidworks actualizar archivos esto más que nada es para que abra lo que son las piezas las reconstruye las guarde esto cuando hay modificaciones por ejemplo en piezas para que se actualicen los ensambles y cosas así en fin bueno son un montón de operaciones ahorita pues es muy sencillito le dices convertir archivos luego ya te pregunta bueno en qué carpeta van a estar cuándo se va a ejecutar esta tarea y pues ahí lo dejas que lo haga entonces no tiene mucho chiste pues yo les sugiero más bien que ustedes ya se puedan experimentar estarle picando y demás porque si no aquí se me van a ir las horas y pues va a ser un chorro de tiempo entonces bueno que tengan la noción de más o menos dónde está yo lo que hice fue que lo busqué directamente pues aquí en Windows pues programador y pues aquí ya ahí ya me aparece entonces bueno es el programador de tareas de librerías de operaciones por ejemplo voy a hacer algo bien sencillo voy a hacer aquí una pieza y vamos a hacer no sé un rectangulito y este rectangulito lo voy a extruir y voy a crear una operación que sea un corte y vamos a hacerlo interesante vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí pues algo algo sencillito para no tardar mucho tiempo voy a hacer un corte y este corte pues voy a ponerle sus medidas que va a ser un circulito de 10 y también que tenga la medida de aquí para acá vamos a ponerle de 20 que tenga la medida de aquí para acá también de 20 entonces bueno ya tengo lo que es esta operación le voy a decir extruir corte que lo haga por todo y aceptar entonces la forma en la que se guardan este tipo de bibliotecas de cortes es que bueno seleccionas acá lo que es la biblioteca de diseño hay que conviene preseleccionar lo que es la operación que quieres guardar en la biblioteca luego aquí ya nomás le picas en agregar a biblioteca también conviene seleccionar pues bueno en donde se va a guardar pero bueno ahorita nomás le voy a decir agregar para ver donde donde lo pongo entonces este se va a guardar bueno en lo que es la biblioteca de diseño ahorita lo voy a dejar aquí en lo que son mis archivos de entrenamiento el nombre que lo voy a poner va a ser corte de ejemplo de ejemplo entonces lo que se va a guardar va a ser ese corte como tal alguna descripción pues este es un ejemplo de biblioteca de operaciones ahí está nomás lo voy a guardar aceptar y pues ahí quedó entonces este ya se guardó como una pieza especial de esa biblioteca de operaciones y vemos que aquí este corte se lo puso una letra L espero que se alcance a distinguir una L de library o de biblioteca entonces bueno este ya quedó ahí guardado entonces lo voy a cerrar entonces por ejemplo si yo hago alguna pieza nueva voy a hacer pues ahora alguna otra plaquita pues ahí es donde caiga ahorita no lo voy a poner no es mi interés ponerle medidas vamos a hacer ahí cualquier plaquita entonces como ya tengo previamente guardada esa operación aquí este ya nomás lo voy a arrastrar para acá y vemos lo que es el circulito y lo único que me va a pedir van a ser algunas referencias que le dé la referencia de acá de arriba la referencia de acá de lado y lo que me va a permitir hacer esto es poder modificar acá en cotas de tamaño poder modificar a lo mejor alguno de estos valores sobre escribir los valores de cota y cambiarlo por ejemplo lo que es el diámetro que ahora sea de 20 o cambiar lo que es esta medida que ahora sea de 50 o cambiarle esta otra medida que ahora sea de 60 entonces con eso ya tengo una operación personalizada ya nomás para arrastrarla y pues irla poniendo en las demás piezas donde la necesito esto ya se queda como una operación de biblioteca la cual pues incluso la puedo disolver para que me quede directamente lo que es el corte y es como si hubiera hecho el corte este desde cero del diámetro de 20 con la profundidad y poner las cotas entonces pues es ahorrar mucho tiempo pues simplemente teniendo operaciones ya personalizadas ahí guardadas entonces bueno este fue otro método de utilizar más bien de de automatizar el diseño tener operaciones guardadas ahora para lo que sigue o para el ejemplo que sigue voy a hacer una pieza nueva nomás que en esta pieza de una vez voy a guardar lo que es una macro esto bueno lo voy a usar al final pero de una vez voy a empezar a guardar lo que es una macro entonces aquí vamos a mostrar lo que son mis mis barras de herramientas de macro entonces aquí le voy a decir que me empiece a grabar lo que es todos los pasos que voy a ir haciendo para ya después utilizarlos en alguna otra cosa entonces bueno voy a grabar lo que es la macro y voy a hacer un tornillito pues bien sencillito entonces voy a hacer aquí pues un croquis con un hexagonito más o menos por acá le voy a decir que esto no le voy a decir que este de aquí sea vertical vamos a ponerle alguna medida que esto sea no sé vamos a ponerle de 10 no tengo mucha imaginación 10 milímetros esto que se extruya vamos a ponerle 5 milímetros ahí está y luego aquí que venga lo que es otro croquis de otro circulito este lo voy a poner un diámetro de 8 y le voy a decir que lo extruya 20 entonces bueno ahí ya pues va más o menos agarrando la forma del tornillito y bueno a lo mejor algunos no saben que existe una operación de rosca que bueno me permite hacer unos cuantos clics cortar rosca en superficie cilíndrica así que estoy estoy mal aquí vamos a darle ahí algo esto está todo feo la verdad lo estoy haciendo como caiga nomás para para tener la pieza bueno entonces ya que tengo esto entonces hasta aquí voy a detener lo que es la macro y la voy a guardar lo voy a poner no sé el nombre tornillito tornillito y esto vamos a ponerlo en escritorio escritorio acá está escritorios ahí está bueno ya tengo mi macro de mi tornillito esa macro la voy a utilizar después pero bueno aquí lo que me interesa es poner con ecuaciones relaciones que va a haber entre las distintas piezas y bueno perdón entre las distintas operaciones por ejemplo que si este de aquí sabemos que en un tornillito normalmente este diámetro es más importante que lo demás entonces algo que voy a hacer es que le voy a decir que aquí lo que es este hexagonito que el tamaño del hexagonito vaya vinculado con el diámetro del cilindrito el detalle es que como hice primero el hexagonito y después hice el cilindrito pues este si yo edito el croquis pues esta medida no no la voy a poner no la voy a poder poner igual que lo otro por la el orden de las operaciones en fin entonces a esto para no no batallar lo voy a agregar una ecuación las ecuaciones se agregan como pues las fórmulas en el cel voy a empezar con un signo de igual le voy a decir que esto sea igual a la medida de acá para mostrar la medida de acá bueno le voy a dar un clic aquí al cilindrito se muestra el 8 voy a seleccionar el 8 entonces le voy a decir que ese diámetro sea igual a esta medida más una constante de 2 milímetros entonces lo que va a pasar aquí es que pues en este 10 ya se pone este simbolito que es una sigma representando la ecuación y lo que va a suceder es que si yo de repente cambio este diámetro aquí en vez de 8 bueno aquí nomás ya me estoy anticipando que esta rosca me va a fallar porque pues esta rosca tenía la propiedad de 10 milímetros y bueno tenía una propiedad y bueno vamos a vamos a hacer el cambio aquí y vamos a ver qué pasa entonces esto lo voy a cambiar a que sea ahora no sé de 6 y al reconstruir todo ah miren si se actualizó la rosca entonces bueno al reconstruir esto lo que va a pasar es que ahora pues este de aquí como ya se cambió el diámetro de 6 pues con esta ecuación ahora este diámetro del hexagonito va a ser de 6 más la constante de 2 y bueno la rosca se actualizó porque pues esta ya va vinculada con el diámetro entonces ahora vamos a ponerle no sé que esto sea de 10 le damos reconstruir control Q control V o le picamos al semáforito pues bueno aquí ya vemos como se está actualizando la rosca bueno la rosca el diámetro y pues el hexagonito entonces esto es algo muy sencillo poner ecuaciones para controlar medidas a lo largo de distintas operaciones o para vamos a hacer algo interesante por ejemplo vamos aquí en esta rosca para esto me voy a ir acá a la pestaña de ecuaciones le voy a decir clic derecho administrar ecuaciones entonces voy a agregar aquí en operaciones en la parte de operaciones voy a agregar que para esta rosca agregue lo que es una condición que sim sim o if si esta medida que es de 1 arroba espera este teclado arroba este de 1 arroba croquis 1 arroba croquis 2 es la que me interesa por eso digo que si escribo bien croquis si me lo agarra de 1 arroba croquis 2 otra cosa importante hay que ponerle lo que son las comillas para que sepa que esta es una medida si la distancia 1 del croquis 2 o sea el diámetro el croquis 2 si o sea si el diámetro del cilindrito es mayor este mayor si voy a batallar porque no no tengo aquí si esto es mayor a 10 entonces que esto se apague y si no que esto se prenda ahí está entonces esto lo agregué para la rosca entonces si este de aquí es mayor a 10 por ejemplo si le pongo que sea 11 se apaga la rosca y si es menor a 10 si es menor o igual a 10 se pone la rosca y así podemos automatizar un montón de cosas está chido está interesante bueno entonces eso es con la parte de ecuaciones aparte de ecuaciones yo mencionaba que hay otra cosa que se llama configurar operaciones esto de configurar operaciones se hace bueno primero que nada déjenme quito lo que son mis ecuaciones esto mis ecuaciones las voy a quitar este de aquí eliminar este de aquí también eliminar ya está ya no tengo ninguna ecuación entonces esto de configurar operaciones es en cualquier operación voy a dar clic derecho y lo voy a decir configurar operación y ya me abre lo que es la ventanita entonces aquí en esta ventanita lo que voy a ir haciendo es que voy a ir creando lo que son nuevas versiones del tornillito entonces voy a crear este lo quería mover para acá ahí está entonces voy a crear lo que es por ejemplo el tornillito vamos a ponerle diámetro de 10 este texto lo voy a copiar entonces tengo el tornillito diámetro de 10 luego tengo ah no me deja pegar mira que canijo bueno diámetro de 12 y luego voy a poner diámetro diámetro 14 por eso digo que si lo escribo bien diámetro 14 diámetro 16 diámetro 18 hasta el 20 diámetro 20 entonces bueno ya que tengo lo que son estas configuraciones esto lo vamos a ver acá en la pestaña de configuraciones que ya se fueron creando estas versiones diámetro 10 diámetro 14 16 18 20 12 bueno me voy a regresar tantito entonces tengo ya lo que son estas versiones que se van a controlar pero todavía no le digo que controle lo que son las medidas entonces para eso voy a agregar aquí en mi tablita lo que es la medida del diámetro para poder controlar el diámetro aquí ya se agregó automáticamente y bueno también aquí le voy a poner un nombre a la tabla le voy a poner que esta va a ser la tabla diámetros diámetros y la voy a guardar entonces bueno tengo ya lo que es todas estas versiones que hice tengo ya lo que es el control del diámetro de una vez voy a agregar también lo que es el control de esta medida porque si recuerdan pues quité la ecuación la había puesto y luego la quité entonces esta la voy a controlar de forma manual por decirlo así entonces bueno vamos a poner aquí en lo que es el diámetro pues lo voy a cambiar este va a ser de 10 este va a ser de 12 este va a ser de 14 de 16 de 18 y de 20 y para lo que eran estas medidas de estos otros diámetros pues si recuerdan era este más 2 entonces este va a ser de 12 este va a ser de 14 este va a ser de 16 de 18 de 20 y de 22 ahí está entonces ahorita lo único que voy a hacer es que lo voy a dar a aceptar y vamos a ver que acá en mis configuraciones tengo lo que es diámetro de 10 al darle doble clic para activarlo bueno ya se cambia al diámetro de 10 diámetro de 14 diámetro de 16 diámetro de 18 como que se ve bien deforme en X no pasa nada diámetro de 12 diámetro de 12 12 entonces bueno así ya tengo varias versiones de este tornillito entonces lo que va a pasar es que ya en un ensambla a la hora de insertar lo que es el tornillito ya me va a pedir de que oye que tornillito quieres quieres el de 10 el de 14 el de 12 entonces esto fue con el configuration perdón como se llama ah con configurar operaciones entonces aquí bueno tengo la tablita aquí lo único que se me pasó es que no guardé cuando agregué esta otra medida entonces aquí para que se guarde también lo que es la tablita ya con las medidas y con todo esto entonces esta es otra manera de automatizar lo que es el diseño creando distintas versiones de una misma pieza ahora esto lo voy a dejar así lo otro es tablas de diseño entonces acá le voy a decir en insertar tablas tabla de diseño para esto necesitas tener instalado Excel lo voy a dejar con la creación automática entonces necesitas tener instalado Excel porque pues depende de Excel aquí como ya tenía varias versiones creadas de forma manual con lo de configuration perdón con el de configurar operaciones pues ya me llena la tabla automáticamente entonces aquí la ventaja es que voy a tener todo el relleno automático de celdas de Excel entonces por ejemplo aquí primero que nada algo importante es que estas tablas de diseño por alguna razón ponen lo que es el formato de celdas como texto y hay que cambiarlo a general porque si no luego no te agarra la fórmula en fin estas son los lo que nadie te dice ¿no? de que tú ay sí muy bonito las tablas de diseño sí, tómalas allá cuando lo estás haciendo toma perro no nos sirve bueno entonces esto lo voy a copiar como mencionaba una de las ventajas una de las cosas que a mí me gusta de esto es el relleno automático de celdas por ejemplo aquí lo voy a poner una fórmula que sea concatenar que este lo que va a hacer es que ya va a poner el texto de diámetro y según lo que yo escriba acá es lo que va a poner en el nombre del aquí se me fue esta E10 no debería ser ah ya es que le puse comillas cuando no no debería esto es E10 directo y bueno me faltó aquí ponerle el espacio ahí está entonces diámetro 20 entonces que va a pasar aquí que el nombre va a ir vinculado con esta celda entonces si a esta le pongo 10 pues este ya queda diámetro de 10 entonces bueno ahorita como ya había hecho el 10 12 14 pues ahora voy a hacerlo sin pares de 9 entonces diámetro 9 a esta celda le voy a decir que esta va a ser igual a esta de aquí más una constante de 2 milímetros para tener ya lo que es el ancho de 11 esta columna de color nunca la he utilizado entonces esta la voy a eliminar en estas dos columnas color y descripción las voy a eliminar que por alguna razón no me deja como no me deja eliminarlo las voy a mover para acá y al final va a ser prácticamente lo mismo esto ya manipulación de Excel esto no es un curso de Excel mi intención no es enseñar a usar Excel entonces bueno ya me trono entonces lo que mencionaba es que me gusta lo que es el relleno automático de celdas entonces por ejemplo de aquí se me olvida esto lo voy a copiar para acá entonces este lo voy a poner 11 para que me vaya haciendo los impares entonces aquí ya al ir copiando lo que son estas celdas hasta el 19 pues ya tengo los impares 9, 11, 13, 15, 17, 19 ahí están ya entonces ya tengo lo que son estos nuevos valores de nuevo pues el relleno automático de celdas pues ya nomás fue ir incluso podría ser todos los demás que quieran pero pues ya lo vamos a dejar hasta aquí por la paz esto ya los voy a quitar entonces bueno ya si todo sale bien una vez que me salga me va a decir ah se crearon las nuevas versiones esta está pensando está pensando ahí está se crearon estas 9, 11, 13, 15, 17 entonces aquí vamos a checarlas tengo lo que es la de 9 ahí está la de 9 la de 11 la de 13 la de 15 17 y 19 y bueno y si todavía lo quisiera para cada una de estas le podría crear la versión de distintos tamaños por ejemplo la de 10 diámetro de 10 y longitud de 20 diámetro de 10 longitud de 25 diámetro de 10 longitud de 30 y así me la podría llevar y crear miles miles de configuraciones con tan solo unos clics gracias al relleno automático de celdas de excel entonces bueno esto fue tablas de diseño ahora mencionaba que hay otro que se llama configuration publisher primero que nada esto lo voy a guardar vamos a ponerlo también acá en escritorio vamos a ponerle tornillito tornillito ahí está entonces el configuration publisher es acá en las mismas tablas o cámara arriba hay que decirle clic derecho configuration publisher entonces este saca ventaja de la tabla que ya está hecha lo que va a pasar aquí es que me va a mostrar según los encabezados de esta tabla ya me va a poner lo que son estas medidas de 1 de 2 conviene cambiar el nombre a las medidas ahorita no lo hice pero pues bueno x entonces aquí por ejemplo lo que es el de 1 croquis 1 este es el ancho del hexágono entonces aquí lo voy a poner ancho hexágono y lo que es este es el diámetro ahorita voy a dejar los dos valores pero realmente aquí este es una variable dependiente por la misma manera en la que hice las formulitas entonces realmente este a lo mejor no lo voy a poder modificar tal cual porque va a ir vinculado pero bueno vamos a dejarlo así entonces lo voy a decir a aplicar entonces este configuration publisher lo que me va a permitir hacer es que a la hora voy a guardar a la hora de que yo este tornillito lo ponga en un ensamble me pregunta esto de que ancho quieres ah pues a ver aquí con este comando que se quedó activo se lo voy a decir insertar componentes este lo voy a poner por allí entonces a la hora de ponerlo te pregunta oye especifique que parámetro quieres oye que diámetro quieres quieres el de 11 quieres el de 12 o sea esto es lo que hace el configuration publisher el configuration publisher lo que te permite es que tú selecciones de acá de la lista desplegable cual es la que quieres porque si no del otro método normal y convencional si no hubiéramos hecho esto de configuration publisher aquí me saldría una ventanita donde me diría dime que versión quieres y allí me saldría la lista de todas las versiones habidas y por haber entonces esto es nomás como para hacer un formulario de combinaciones de acá quiero el de ancho tanto la longitud de tanto diámetro de tanto aquí ya es como para ir seleccionando más fácilmente dentro del ensamble esto fue el configuration publisher ahora este ya lo voy a cerrar este de aquí lo voy a resetear voy a quedarme con mi preterminado voy a borrar la tabla de excel si eliminar tabla no se puede deshacer si no me importa voy a eliminar esta tabla también y voy a eliminar todas estas versiones que hice eliminar ya se va todo órale vámonos entonces aquí lo que sigue es driveworks express ahora este driveworks express a lo mejor me va a pedir que lo active porque nunca lo había utilizado en esta compo entonces espero que no no sea el caso pero bueno si si pues nomás lo voy a poner pausa tantito entonces este driveworks express primero este lo voy a guardar con otro nombre el nombre tornillito driveworks vamos a ponerle driveworks bueno entonces este tornillito driveworks ya voy a utilizar este driveworks express este está acá en la pestaña de calcular y viene aquí asistente para driveworks express entonces como mencionaba pues este es un complemento que sirve para automatizar el diseño parte de crear una base de datos en access entonces aquí le voy a decir que haga esta base de datos le voy a poner el nombre también tornillito tornillito entonces vamos a ponerlo acá en escritorio y bueno ahí le doy a abrir y pues ya me hizo la nueva tabla entonces esta pues hay que ir creando lo que son variables que se van a ir controlando y demás entonces bueno aquí le voy a utilizar que utilice lo que es este modelo abierto que es este tornillito entonces de aquí me pide que seleccione pues bueno que cotas se van a estar haciendo o controlando por ejemplo voy a controlar lo que es esta cota que lo voy a llamar longitud voy a cambiar esta cota que lo voy a llamar diámetro voy a controlar también esta cota que lo voy a llamar ancho hexágono y voy a controlar también que exista o no lo que es la rosca aquí rosca por eso digo si lo escribo bien rosca agregar entonces bueno es decirle que variables vamos a modificar de diámetro de rosca y de todo esto y bueno se pueden algunas otras cosas de momento hasta aquí lo voy a dejar entonces bueno aquí ya que tengo estos modelos capturados queda muy grande bueno vámonos al siguiente paso que es el formulario entonces este formulario voy a agregar por ejemplo lo que va a ser el diámetro esto lo voy a controlar con vamos a poner una lista desplegable que esta lista desplegable con un botón de número que el valor mínimo de este botón sea de 8 y que el valor máximo sea vamos a ponerle de 20 que el incremento sea de 1 en 1 entonces lo primero que me va a preguntar va a ser el diámetro otra cosa que me va a preguntar va a ser la longitud esta longitud le voy a poner también un botón de número que el valor mínimo sea de 20 y el valor máximo sea de 100 y el incremento que sea de 1 en 1 ay de 1 en 1 y que más voy a controlar ah bueno que si va a llevar o no rosca entonces lo voy a poner aquí pues nomás rosca y lo voy a poner como una casilla de verificación entonces el formulario me va a poner que selecciona lo que es el diámetro la longitud y la rosca y bueno podemos ver una vista previa aquí está probar entonces algo se me va a preguntar que ponga el diámetro la longitud y la rosca si se fijan lo que es el ancho del hexagonito aquí no lo estoy poniendo porque eso lo voy a dejar relacionado con el diámetro entonces ya para crear un nuevo tornillo de tanto de diámetro tanto de longitud y que lleve o que no lleve rosca entonces bueno aquí ya nomás estoy probando lo que es el formulario pues todo se ve bien se ve bonito entonces vamos a ir al siguiente paso para las reglas entonces aquí en las reglas primero el nombre del archivo como se va a llamar el archivo como se van a modificar las cotas y las operaciones entonces bueno en el nombre del archivo vamos a poner una regla que esto va a ser que se le ponga lo que es el prefijo yon vamos a poner aquí bueno aquí no se utiliza el concatenar se utiliza el ampersand entonces datos que ponga lo que es el diámetro creo que este me sobra eh hace mucho que no he utilizado esta cosa ah ya es que es ahí está entre comillas para que detecte detecte el texto entonces va a poner lo que es el nombre que va a ser el nombre tornillito driveworks y luego le va a poner el sufijo guion y luego va a poner lo que es el diámetro y luego va a poner lo que es otro espacio guion espacio comillas y luego va a poner lo que es la longitud en esto me gusta separarlo nomás para que se vea bonito el texto va a poner lo que es el valor de la longitud y después este va a estar interesante porque después le voy a decir que pongo una condicional o sea if o es con si si esta lógica ah no si es if if sim el dato de rosca es igual a como se ponía creo que es yes es igual a yes entonces que diga roscado comillas para que sepa que es texto y si no que diga simple ahí está entonces si la casillita de rosca está habilitada entonces va a poner el texto roscado y si no va a poner el texto simple eso bueno para el nombre la longitud esta va a tomar directamente lo que se escriba en longitud el diámetro va a tomar exactamente lo que se ponga de diámetro el ancho lo va a tomar del diámetro más una constante de 2 la rosca aquí también hay que decirle que si la rosca está habilitada entonces aquí el detalle es que bueno aquí está if ah perdón esta no era yes era igual a true me equivoqué si esto es true o sea si está activa entonces que suprimir entonces no perdón es desactivar la supresión aquí hay que ponerle el acento a la O porque si no no lo reconoce y si no entonces hay que suprimir entonces si el de rosca está activo se desactiva la supresión o sea existe y si no se suprime aceptar aquí me voy a regresar a editar lo del nombre porque aquí le estaba escribiendo mal este debe ser true igual true ahí está me regreso al resumen entonces bueno si todo está bien aquí con el dryworks ya lo voy a decir ejecutar y lo que va a pasar es que me va a pedir esto que seleccione lo que es el diámetro puedo ir en cualquier paso incremental aquí lo voy a poner no sé vamos a dejarlo de 11 y la longitud de esto vamos a ponerle cualquier valor de no sé vamos a ponerle 40 40 vamos a decirle que si lleve rosca entonces al picarle crear si todo sale bien va a crear un nuevo tornillito ahí está hizo un tornillito con el nombre 1140 roscado aquí me faltó ponerle el espacio en el texto entonces me voy a regresar aquí a las formulitas bueno esto porque yo estoy medio perfeccionista de editar las reglas el nombre acá me faltó ponerle el espacio roscado espacio simple vamos a ponerle de una vez espacio guión roscado y acá también espacio guión simple bueno entonces de regreso aquí ya me hizo un nuevo tornillito le voy a decir finalizar entonces lo voy a volver a probar ahora vamos a ponerle de 15 vamos a ponerle longitud de 100 y que si lleve rosca entonces ahí va a ser número de 15 longitud 100 y le puso rosca ah miren dice que bueno la puso vamos a vamos a crear otro probarlo a ver el nombre ya lo deja 15 100 y el nombre roscado entonces vamos a hacer otro no sé de 10 longitud de 50 y que no lleve rosca a ver si se lo apaga si no pues ya lo edito ahí está longitud de 10 sin rosca y simple y aquí bueno apaga lo que es la rosca entonces bueno esto de drywall express es otra manera de crear lo que son piezas el detalle con drywall express es que siempre 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 te crea archivos nuevos entonces por ejemplo si yo me voy aquí a escritorio voy a ver que tengo lo que es el tornillito 10 de 50 tornillito 11 de 40 tornillito 15 de 100 y bueno y al original entonces drywall express siempre de los siempre te crea piezas nuevas o sea no es como las configuraciones que dentro de la misma pieza ya nomás creas una nueva versión y al insertar en el ensamble te pregunta cual de todas esas es no aquí siempre te hace una pieza nueva entonces bueno nomás para que lo tengan en mente y tengan cuidado con esas cosas ok entonces bueno ya lo que sigue son las macros déjenme cierro el drywall express y este lo voy a quitar entonces ya ya casi estoy terminando voy a hacer una pieza nueva y aquí en esta pieza nueva lo que voy a hacer es que voy a ejecutar la macro que guardé hace rato es el tornillito entonces pues si todo sale bien va a ser el tornillito ya nomás para que le diga aquí por ejemplo el valor vamos a ponerle de 10 todo esto lo estoy haciendo automático yo no lo estoy picando absolutamente nada más que a escribir el valor esto vamos a ponerlo de 8 bueno y como que se giró está poniendo la rosca bueno todos los pasos que hice hasta los giros también los hace entonces aquí yo ya no le piqué a nada corrí la macro y la macro ya me hizo automáticamente lo que fue el tornillito ya nomás me fue preguntando que escribiera lo que son los valores ahora si yo quisiera editar lo que es la macro bueno aquí puedo decirle editar macro con el tornillito ya si a ustedes se les da lo de programación pues aquí ya pueden crear todas las variables que quieran y un montón de cosas más ahora como no es mi fuerte pues yo no lo voy a hacer pero bueno quería demostrar que se pueden crear estas macros guardando lo que es los pasos que se utilizaron para hacer una pieza y ya nomás ir haciendo lo que son modificaciones en fin entonces bueno espero que todo esto les sea de ayuda que se hayan quedado con algún mensaje de que pueden hacer un montón de cosas para automatizar sus diseños y como mencioné al principio si tienen alguna duda que ya requiera alguna asesoría ya en específico de algún proyecto o algo así ya las cobro pero si es algo sencillito de que oye se puede hacer esto pues si cualquier duda déjenme en los comentarios aquí abajo voy a tratar de responderles y bueno en el peor de los casos que si es algo complicado pues bueno ya les voy a responder que si de a como no pero bueno de nuevo yo vivo de esto esto es mi fuerte hago muchos proyectos de este tipo entonces pues si tienen la necesidad de hacer alguna automatización fuerte de algún proyecto o algo así pues échenme un grito pues ya les puedo echar la mano y pues ya le ponemos precio y pues pasamos negocio juntos en fin entonces espero que hayan aprendido muchas cosas y pues ahí nos vemos en otro episodio de diseña como experto más adelante como mencionaba de varios de estas de estas herramientas ya voy a ir haciendo los episodios específicos más que nada de ecuaciones y de tablas son de los principales que me interesa todo lo demás eso ya no a lo mejor no lo hago a menos que alguien lo necesite pues igual y bajo demanda pero bueno también obviamente todo esto sería como que por encimita porque pues esto también es tema de cursos y como también vivo de dar cursos pues eso ya se cobra parte en fin bueno espero que todo este conocimiento le sirva la sea de utilidad y que pues hagan muchas cosas interesantes en un futuro entonces pues ahí nos estamos viendo pues como siempre pues si te gustó dale like suscríbete comparte a alguien le puede servir todas estas herramientas de automatización entonces no dejes pasar la oportunidad de hacerlo llegar a más gente y que todos aprendan más cosas sale nos vamos a más gente